¡Suscríbete al canal! La cantidad de resistencia de los conejillos de indias contaminados es realmente increíble. Incluso cuando se les dispara a un órgano vital, a veces llegan a sobrevivir varios días sin cuidarse de las heridas. Sin embargo, tras una prolongada exposición al virus, el nivel de inteligencia de los conejillos de indias disminuye. Al nivel de un insecto increíble. Aunque revivir a los muertos parezca muy asqueroso, el virus aún puede ser de utilidad. Si inyectamos el virus en nuestro POW y lo liberamos, volverán a sus unidades y se convertirán en zombies. Este plan resultará beneficioso en un futuro. En ciertas zonas el virus parece haber causado la mutación de animales y plantas. Quizás sea difícil, pero puede ser una buena muestra para el desarrollo de las bio-armas. He oído que existe un caimán gigante. Caimán no es un cocodrilo, pero solo he encontrado a una criatura gigante bajo el suelo. No quiero ni imaginarme qué criatura engendró a ese monstruo. Encontré a Nemesis. ¡Wow! Lo puso como diciendo ¡Wow! Pero, bueno... Si no lo hubiera sabido, ahora estaría contaminado y sería uno de ellos. Si todavía anda por la ciudad, su misión no ha terminado aún. Los miembros de Star deben de ser muy fuertes, puesto que han sobrevido hasta ahora. Sin embargo, no podrán resistir eternamente. ¡Maldito! Ojalá que esté muerto ese supervisor. ¿No ves que es un guild? La potente guild. La impotente... ¡Ojo! Acá está. Debe ser este. Estúpido que haya muerto. Idiota. No, re fuera. Otro. ¿Qué es esto? Es una llave. Ah, la llave del parque de allá. De allí, allí, allí. Otro fact del cuartel general. Atención, el proyecto de Recon City ha sido abandonado. Nuestra maniobra política en el Senado para retrasar su plan es ahora muy futil. Futil, no sé qué mierda. Todos los supervisores deben desalojar inmediatamente. El ejército de los Estados Unidos va a ejecutar su plan mañana por la mañana. Se ha decidido que la ciudad será destruida al rayar el día. Yo no... ¿Cuándo se raya el día? Parece que el tipo está más loco. Oh, un papel, papel, mucho papel. Quiero ver el papel. ¿Eso no son dinamitas? Parece dinamita. Oh, papel, más papel y más mapas y muchos mapas. ¡Mira esto! ¡Municiones de escopeta, nada que ver! Ponía las granadas en la escopeta, explotaba todo. A ver. Se ha configurado en el modo automático. ¿Sí? Otra vez. Y ahora seguramente salimos así y se activa su habla la mierda. Ahí está. Pi, 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 pi. Todos los supervisores, misión terminada. Regresen inmediatamente. Repite. Todos los supervisores, regresen inmediatamente. ¡Claro! ¡Hijo de puta! Bueno, dijo que volvamos. Como soy un supervisor, volvemos. Acá. Uh. Oh. Wow. ¿Y los que se encuentran las operaciones? No exactamente. Aunque las condiciones que se encuentran en esta operación fueron extremas. Fue un resultado inesperado que la equipo se retirase. Solo necesitamos colectar datos de los sujetos. ¡Oh! 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 Otro mutante. ¡Oh! Otro mutante. ¡Oh! 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 Voy a cortar acá y nos vemos hasta la próxima, amigos. Cuídense. Y fumes un gran porrito de la vida. Adiós. Saludos a todos. Pásenla muy bien. Y fumes un porrito de la vida. Eso le tuve que decir cuando apenas termino de grabar, ¿no? ¿No les parece? A mí sí me parece. Pero bueno. ¿Qué a veces le va a hacer? ¡Hacias la vida, coño! ¡Nos vemos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!